En el video de hoy te voy a explicar como estamos agregando contenido para redes sociales para una pizzería. Vamos a empezar desde el principio que es la única forma realmente de empezar desde el principio No estoy demasiado seguro si este objetivo es contra agua estoy casi seguro que no y está lloviendo bastante, entonces espero que pueda grabar videos porque si no es bien complicado Pues 10 de la mañana estamos grabando las pizzerías de Herber en Las Rosas, te voy a explicar como nos salió este trabajito Ya nosotros le hemos hecho varias campañas a Ustedes los conocen Coco Mercado y en dos de esas campañas hemos contado con actrices y actores Una de esas actrices es Cristina que nos ha ayudado a grabar estos videos y la más reciente campaña que hicimos para Coco Mercado es esta. En el transcurso de tu vida muchas cosas han cambiado Los tiempos cambian Quizás cambiaste de casa de peinado, de forma de vestir y quizás hasta de forma de ver la vida Y sabemos que hay cosas que siempre permanecen iguales como la cara que pones cuando no te gusta algo o la miradita cómplice con tu abuela para que te ayude a convencer a tu mamá ¡Ay! El amor de abuelos Y también sabemos lo difícil que puede resultar decir Me voy Y es que hay cosas que se mantienen en el tiempo y el amor real es una de ellas Por eso estamos convencidos de que siempre encontrarás la manera de devolver un poco de ese gran amor a tus heroínas y que mejor forma que a las puertas de su casa Descarga la nueva app de Coco Mercado y encuentra todo lo que necesite Por supuesto, Cristina estuvo ahí y fue tan increíblemente buena gente que además de actuar para este video nos dijo Oye chicos, yo tengo una pizzería en Las Rosas y me preguntaba si querían que llegara pizzas para el rodaje de completamente buena voluntad para que simplemente llevar y contribuir con el rodaje Y por supuesto le dijimos que sí y trajo unas pizzas increíbles para el rodaje y las comimos todas ahí Entonces, aquí es cuando yo quiero intentar explicar la importancia de tener como iniciativa A modo de agradecimiento le hicimos como muchas historias y posts a Cristina y a su pizzería pizzerías de Gerber por habernos hecho el favor de traernos pizzas al rodaje Pero además de hacer todas las historias y los posts y todo eso como que salté un paso adelante cogí la cámara con la que estábamos grabando el video la campaña y lo que hice fue hacerle una especie de video promocional de 15 segundos en vertical muy fácil, muy fácil de hacer le puse una música le puse su logo y se la envié bien organizado con un Dropbox como si fuese un cliente de verdad a pesar de que era un trabajo que no me lo había pedido ni lo habíamos apuntado ni nada y se lo hice y quedó encantada con el resultado por raíz de haberle regalado como este videito se imaginó directamente como las posibilidades de crear este tipo de contenido para su pizzería de verdad y ese entonces se traduzió ella contratándonos a nosotros para grabar contenido para sus redes para su empresa eso es lo que vamos a estar haciendo hoy vamos a estar grabando videos y fotos de contenidos para redes sociales para la pizzería de Cristina lo único que sí te voy a aconsejar como consejo profesional si vas a ver este video es que pauses aquí vayas a comer y luego vuelvas porque vas a sufrir si no has comido y estás viendo este video porque lo que se viene son pizzas bueno, llegué 40 minutos antes al rodaje de los pizzas en principio quería llegar antes para poder grabar esta introducción pero creo que ya la hice y fue súper rápido entonces me voy a poner a editar el vlog de ayer en el iPad tengo que hablar tenemos que hablar tú y yo sobre temas sobre editar en el iPad porque las cosas se están poniendo las cosas están cambiando señores ahora se puede editar en los iPads era un domingo en la tarde fui a los coches de choque DJ que a mí tanto me pone ajá, ya llegaron uff, que bien huele huele como a madera así como a como leña sabroso a leña, exacto a leña ay, qué bonito este sitio ¿te puedo pasar? qué bonito está esto sí, sí, sí está igual estás viendo que estás entrando el dos nos genera calor y es de estos hornos así de verdad es de verdad qué bonito la leña y la pizza y aquí la mesa de montaje ah, estos son los ingredientes y aquí es donde nos parecen las pizzas kilométricas y la masa claro pero vienen en masas de medio metro estas son las masas ya vienen hechas nosotros no somos fixeros ¿qué vamos a hacer? claro, claro estás listo ah, ok, ok entonces montas ahí tu medio metro y medio metro y ya te sale un metro lo que tienes que es hornearlas y... hornearlas aquí es donde se corta la sale del horno y las cortas en porciones ok, ok, ok y aquí se sirve en la mesa esta es de un metro un metro de pizza claro, entonces la picas por la mitad y pones a un lado y luego... no, no, aquí está medio y medio medio y medio, ¿no? pero aquí las cortamos en porciones para que la persona pueda comerse una punta de pizza ¿cuántas personas se comen? ¿cuántas personas necesitan para comerse eso? depende, los animales mira, yo vi aquí lo máximo ha sido una pareja le pidieron un metro yo creo que él se comió tres cuartos o sea, un animal un animal y dijo que no se comió un metro porque la trajo a ella o sea, se comió su parte así que se comió su parte y un tipo una vez decía, nuevo no, no, no se comió un metro de hecho pusimos en las redes retamos a quien quiera pero no, no vino nunca más nadie ¿y quién se atrae? no, no, es un animal la masa es muy finita ¿es como para cuatro personas? cuatro personas cuatro personas lo normal lo normal y cuatro quedan bien cuatro personas quedan súper bien quedan súper bien cuatro personas quedan súper bien y si son muy hambrientos piden unos tequeños antes ¿ah, también tequeños? sí y vendo pola y vendo frescolita el tamaño de un cuarto es este todos los sabores los vamos a presentar en este tamaño porque es para las plataformas ¡buena, buena! coño, pana, y vino este también o sea, a ti no te dejaron venir a la otra yo terminé me voy a perder ese bonche aquí tú ves un bonito para eso pico no solo come ensalada Antonio Felipe este es el tamaño de las porciones la pizza se corta en ocho porciones esto es supuestamente para que no se ensucien las manos en el primer bocado los marcalines pero ya después es tan salvaje esto es para las fotos de Instagram la primera moción aquí en este plan de trabajo es que nos vamos a sentar a entender y a definir qué vamos a hacer en esta jornada soy el cliente soy el cliente la clave para hacer este tipo de fotos es alejarnos lo máximo de la ventana para poder controlar la luz aquí al fondo y estamos sacando unos alargadores desde allá para ponerlos para acá y hacer los fotitos de la pizza estamos destruyendo básicamente todo el local para poder hacer esto y traemos un montón de cocinas aquí y aquí tenemos a Patricia la que es tanto extrañada en estos videos a continuación les voy a explicar el montaje que estamos aquí haciendo en pizzas de Herbert en Las Rosas para hacer todos los contenidos para sus redes sociales ahora nos están traiendo la próxima pizza ¿qué es? esta es la pizza de la actividad ¿qué trae? cebolla trae aceitunas negras queso mozzarella y oreja se ve increíble ok vamos a hacer la fotito le estamos generando tanto fotos como videos a pizzas de Herbert lo primero que estamos haciendo es una ronda de fotos para esta ronda de fotos dejamos el giratuto que ahora lo voy a explicar detenido hacemos la primera foto y hacemos clic clic y luego procedemos a sacar la cámara del trípode y lo que hicimos fue crear una composición en la que Tico que es el que está grabando ahora mismo creó esta atmósfera que es un poco diferente al tipo de fotos que solemos hacer el tipo de fotos que solemos hacer es un poco más de crear dependiendo de con cada ingrediente que tiene cada pizza como ponerlo y hacer una decoración en cada escenario con cada ingrediente en este caso como queremos que sea más homogéneo todo el contenido de esta pizzería lo que hicimos fue crear un solo set y vamos alterando el producto que está adentro y además como las pizzas suelen ser alimentos que tienen todos los ingredientes super visibles y super reconocibles no hace realmente falta tanta decoración lo que hacemos es varias fotos que ya tenemos de cierta forma entendidas como que son fotos de arras de los troncos luego unas fotos que se vean como triangulares los picos de la pizza y luego por supuesto las fotos super cenitales de arriba que son las que vamos a utilizar para el menú y para las plataformas de delivery terminamos la sesión de fotos o sea la ronda de fotos pasamos a la ronda de video entonces cambiamos la cámara al modo de video que ya hemos configurado previamente el C1 y luego ya esto se nos pone a el ISO menor de todo se nos pone a una apertura de 2.2 a unos 180 grados y por supuesto estamos grabando en 4K a 50 FPS para poder tanto hacer zoom in en el video y también podemos realentizar lo primero que hacemos cuando pasamos el video es volver a poner la cámara en el tripo cerramos el tripo mira como se ve esa belleza debajo de la pizza pusimos esta plataforma giratoria y esta plataforma tiene un botón por ahí para encenderlo solo que es un poco in accesible entonces lo que hicimos fue que conectamos la plataforma por debajo de todas estas tablas salen cables por aquí el cable viene por aquí y llega hasta esta regleta y esta regleta es exclusivamente para encender y apagar el giratuto entonces encendemos el siguiente paso es grabar y esto es un poco para entender para entendernos este video probablemente son muy cortos para redes entonces esto yo me lo imagino como que lo dejamos rogar bastante y eso luego en postproducción lo vamos a difuminar y vamos a poner el logo de la pizzería por encima probablemente o quizás no o quizás es el nombre o no sé pero bueno siempre está bien tener algún plano estático ¿por qué estático? porque los siguientes planos los hacemos los más interesantes y suculentos posibles por ejemplo nos metemos detrás de los troncos y grabamos podemos también por ejemplo meternos detrás del tronco y salir y encontrarnos la pizza y luego volver a meternos en los troncos luego también podemos hacer un plano más cenital de la pizza apareciendo en plano así y luego por supuesto un montón de tomas detalle de los ingredientes súper sabrosos y luego un plano un poco más general sin que sea estático y ya está lo estamos midiendo de tal forma que apenas terminamos de grabar y hacer las fotos de una pizza ya está lista la siguiente pizza porque estamos haciendo 23 pizzas el día de hoy ¿no? 27 27 27 pizzas y esta es la antigua y literalmente es ahora repetir este proceso 27 veces así que bueno estos son un poco los resultados acabamos de comernos como 3 metros de pizza y estamos ahora intentando no quedarnos dormidos en la siesta para seguir la última parte de la sesión que nos quedan como por fotografiar como 6 pizzas algo así lo que hice durante este intermedio fue que directamente me puse a editar todas las fotos cogí el iPad y directamente me pasé con la tarjeta todas las fotos al iPad y las edité de una vez con un preset bastante claro y gracias Alberto producción las descargué y las pasé por el Drop a la computadora de Tico y subimos directamente las fotos de la computadora del Dropbox entonces ya nos sacamos todo ese trabajo de hacerlo después lo vamos a hacer in situ nos libera muchísimo trabajo para después y además ya se la traemos el cliente y las puede gustar hoy mismo además también empecé a usar un programa que se llama LumaFusion que es este ya te lo voy a mostrar que se llama uy Dios mío me lo rompo LumaFusion es tal cual un Premiere ralenticé el video porque estaba en 50 FPS ralenticé el video y lo edité hice los cortes directamente aquí en el sitio en el iPad sin cables y mira como se ve le doy play lo puede dar en grande si ahora que el sistema de configuración de archivos del iPad no es lo mejor del planeta tierra entonces esa parte si la vamos a hacer directamente en postproducción cuando vayamos a editar el video pero al momento podemos editar todos los videitos así así terminamos la jornada de hoy ¿quieren agregar algo más chicos? la pasamos muy bien comimos mucho comemos mucho y le entregamos todo hoy literalmente salimos ya con las manos vacías porque ya entregamos todo el trabajo máquina y un, dos, tres suscríbete perdona te cortaste el pelo si te puedo ayudar en algo porque me estás grabando eso es lo que necesitamos en este rodaje y ya no nada que ¡Gracias!